Hola que tal mis amigos como estan? Un saludo a su amigo de Alberto Castrejón Miren en este dia Les quiero mostrar como usamos las herramientas Porque este Me han comentado en mi canal que quieren saber Como las utilizamos, que tipo de herramientas Son y como es que Son para que Si pueden hacerlas que las hagan Este es el orillero O el volteador Me dijeron que se los pase yo Despacio para que vean como Como es que es Y les voy a enseñar la función que tiene También este Este es para las orillas Para que no nos quede El bordo Este se lo ponemos ahí Y en las orillas Donde lleva este Donde va a llegar este Para que no quede el bordo El bordo grande Para que no quede el filo De la banqueta O el O el driver Este es un Porsche Que estamos haciendo Este es el orillero Que me habían dicho Que me habían dicho Que querían que se los mostrara Como es Así es que esta es la función del orillero Ahora les voy a mostrar Como Como es la herramienta Con la que cortamos los oños Ya lo usé ahorita Pero está un poco sucio Este es el Con el que hacemos los cortes Miren Abajo tiene aquí Este donde Este es el que hace la ranura Así es el Y les voy a enseñar Como Que función tiene Y este Como utilizarlo Este es el que hace las ranuras En el trabajo Aquí donde va a ir Pues ya le he medido arriba Ya le he medido abajo Ya nomás Me han preguntado también Que Que tan duro Tiene que estar Este El cemento Para Para cortarlo Pero pues Tienen que ir chequeando Que Que no nos vaya a dar Mucho trabajo A la hora de cortarlo Porque Si lo dejo Uno que esté muy seco No se corta muy bien No se corta muy bien Y luego anda uno batallando Tiene que golpear Los restos Esto es El joiner Como lo conozco yo O el cortador Este lo utilizamos Para cortar los jones Y es la función Que tiene amigos Ahora les voy a mostrar Las otras herramientas Que usamos Para terminar El cemento Esta es una tabla Que siempre utilizamos Para meternos Y Y este Llanear También querían Que se las mostrara Bien Miren Es una Aquí es de plástico Aquí tiene esponja Para que no se apoyen Y esta es la flota Estas de magnesio También las hacen De aluminio De madera De De plástico Aquí Aquí estas De fibra de vidrio También las usan mucho Para California Me han comentado Que las usan mucho Esta es la La de fibra de vidrio Y estas son las llanas Miren Es más delgadita Más delgadita Y es redonda A mi me gusta Utilizar esta más Porque siento que Es más fácil Trabajarlas También hay cuadradas Depende de cada De cada persona Yo me acomodo Más bien Con estas redondas Y Les voy a mostrar Como es que Que función tiene Miren Esta es la Siempre le damos Primero con la flota Para emparejar El cemento Ya que le dimos Una emparejada Pues ahora si Vamos con la llana Esta es más delgadita Y esta deja Más lisita Ya no más Está quedando listo Para los ciegos Y como les digo Es más difícil La pereza Más allá Trae práctica Como Un amigo de California Que entró a trabajar Aquí Que es bien rápido Para esto Ya trae práctica Todo el mundo Un amigo de California ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.